Triste historia, saliendo de Leones, donde vivimos hace más de seis años, mi hijo tuvo un pequeño accidente, se quebró el brazo y lo traía aquí a Marco Juárez y cuando voy llegando a la rotonda, antes de sacar el cambio, prendo las luces, al doblar ya subir a la ruta, veo un móvil que me hace señas, paré, me pide documentación, le entrego los documentos y me dice, le tengo que labrar el acta, antes de eso le dije, por favor, estoy apurado, llevo a mi hijo al médico y que se había quebrado, le aclaré y me dice, tengo que labrarte el acta y acta, ¿por qué? Por las luces, entonces me bajé, le señalo la rotonda antes de subir la rotonda, desde acá se ve, yo prendí las luces, no voy a aceptar que me labren un acta sin motivo, están los papeles en condiciones, tengo el auto en condiciones y cuando me bajé, pero ¿quién te crees que sos? Me trató de muy mala manera, cosa que en el momento que estaba viviendo con mi hijo quebrado y apurado, me hizo exaltarme más y ¿cómo? ¿quién te crees que sos vos? ¿quién te crees que sos? ¿qué autoridad tenés para hacerme una multa o algo que no corresponde? y salta el otro, la otra persona, me voy a dirigir en personas porque no, para mí no tienen cargo ninguno, ¿a quién te comiste? Cosa que más me, ¿a quién te comiste vos? Más me ofuscó y le digo, a mí no me van a labrar ningún acta, denme los papeles, yo me voy, ustedes no tienen autoridad y se llevó los papeles para detrás del supuesto móvil y a ustedes me van a identificar, yo los voy a identificar a ustedes, tomé un papel y lápiz y les pedí la identificación, constaté ahí que ninguno de los dos uniformes tenían la correspondiente identificación que deben tener, entonces le pedí, ya uno se me vino haciendo el malo, me quiso atropellar, mi señora se interpuso, se bajó mi hijo con el bracito medio enyesado, también se interpuso, entonces fui a tomar la patente del auto, ahí vino a empujarme de nuevo, me le escabullo y cuando veo la patente trasera no coincidía con la delantera, más miedo me dio porque digo, hay dos personas armadas con un auto robado para mí porque ningún coche puede circular con dos patentes totalmente diferentes, más allá del color que tenga y entonces empecé a parar el tránsito y pedir auxilio, quería testigos porque yo estaba discutiendo fuerte al punto de irnos a las manos con dos personas grandes y armadas, entonces me sentí totalmente indefenso con mi hijo y mi señor allí, crucé el auto en la ruta, pararon varios coches y camiones, otros se pasaban por la derecha, por la izquierda, un caos, un riesgo para mucha gente allí por culpa de dos inadaptados que me atropellaron. En ese momento llamé a la policía de Leones, mis palabras fueron por favor necesito apoyo, ayuda, estoy discutiendo con dos personas armadas aquí sobre la ruta. En mi nerviosismo no pude explicarme dónde era, después me informaron que el móvil de Leones salió pero sin saber a dónde, fueron para un lado, después al otro cuando llegaron, ya no estábamos. Y cuando recordé que con el teléfono podía sacar fotos, le tomo una foto a la patente delantera y cuando voy para sacarle otra foto en la parte de atrás, uno de ellos me pega un empujón que me tira al suelo. Todo esto contado así es muy leve pero vivir esos 15, 20 minutos que estuvimos ahí fue algo terrorífico que nunca en mi vida lo pasé. Los hombres sin identificarse, un móvil sin identificación, después al ver las fotos contaté montones de faltas más, no tenían chalecos reflectarios, no tenían las balizas prendidas, el auto estaba pegado a la ruta, no habían puesto los conos, o sea, en vez de prevenir o cuidarnos o tratar, estaban arriesgando más a todo el que circula por la ruta. Cuando voy a sacarle la foto atrás que este me empuja y caigo al suelo, mi señora me ayuda a incorporarme, uno le dice al otro rajemos que esto se puso bravo, suben al auto y salen arando con el auto, se ven las fotos, alcancé a tomarle la de atrás y otra foto más, ya cuando el auto disparaba con la puerta abierta y todo, salieron como un delincuente cuando viene la autoridad o cuando son pescados. Entonces, la verdad que pasamos muy, muy mal momento. Llegué aquí a Marco Juárez, fui primero a llevar el nene al médico, lo enyesaron, después fui a lo de unos amigos que me recomendaron hacer la denuncia, a lo cual también tenía miedo porque, no sé, las personas que nos tienen que defender, por ahí no lo son tanto. Por suerte me atendieron muy amablemente, una señora o señorita que tomó la denuncia logró calmarme un poco y bueno, me tomaron la denuncia ahí y mi trauma, mi problema no termina ahí. Sí, cuando vuelvo ya de noche, 21 horas para Leones, vemos la sirena de la policía, mi hijo, mi señora se puso a llorar, pegué la vuelta, yo no sabía por qué lloraban, si estaba muy nervioso yo también y no sabía para dónde ir, por dónde disparar. Llamé a la comisaría, me explicaron que era un móvil que estaba por un camión que tuvo un inconveniente allí en la ruta y bueno, con el teléfono abierto, comunicándome con mi hija por cualquier cosa y después mi señora me dijo que el llanto de ella era porque, cosa que yo no había escuchado, las amenazas de estos supuestos oficiales o agentes o lo que sean, porque en ningún momento se identificaron y tengo fotos en el teléfono que lo rectifican y aquí tengo anotado la patente delantera del supuesto móvil, era la GSU 711, la patente trasera IIC 570, móvil 5700, entonces yo tengo que entender de que ese es un coche robado y un uniforme, cualquier persona que tiene una máquina puede coser con una tela azul. Llegó el momento donde yo me estaba enfrentando a dos delincuentes, eso es lo que estoy pensando hoy, me jugué la vida con dos tipos ahí, la vida mía y de mi esposa y de mis hijos, a lo cual no es justo que sigamos viviendo épocas de temor, anoche tuve que trabarlas, no tuve, trabé por miedo las puertas con sillas y con todo porque las amenazas de esta gente ya te vamos a encontrar, ellos tienen todos mis datos y yo no tengo datos de ninguno de ellos, si alguno de ellos tuviese un poquito de hombría, se sacaría el uniforme, vendría, ya que tiene mis datos a mi casa y vendría a hablar como un ser humano o como patotero porque yo me sentí como entre la barra brava de un cuadro de eso, pesado, porque eran dos hombres bastante fornidos, no sería tanto el inconveniente de tener un enfrentamiento con alguna persona, pero con dos personas y armada, ¿quién me protege? Que sí tenía ganas de decir, sí tuve ganas de hacer muchas cosas y me contuve por mi familia y por mí mismo porque ya soy una persona de 50 años que no estoy para andar agarrándome a las trompadas y no corresponde y mucho menos en este caso que yo no había cometido ninguna falta, más allá de que si la hubiese cometido, que no lo cometí, tengo plena seguridad de que me pueden seguir todos los días, viajo a menos de 100 con el auto que está en condiciones, tengo las cosas en condiciones, más allá de que uno pueda cometer una falta, tampoco tienen ellos autoridad para tratarnos de ese modo y mucho menos sin ninguna identificación. Entonces, gracias por escucharme y poder hacer público esto, porque si no le estamos dando la razón a Disépolo cuando escribió hace más de 50 años que falta de respeto, que atropello a la razón. Tenía toda la razón y dos tipos porque son grandotes y con un coche FIA pintado vienen a atropellar y a maltratar a la gente. De no haber cruzado el auto yo ahí en la ruta y que varios vehículos, varias personas hubiesen parado y haber tenido testigo, bien podían haberme pegado un tiro en la cabeza y dejarme tirado ahí. ¿Quién me defiende acá? Creo que me juego a esta nota con mucho miedo y a los otros medios que han tomado mi denuncia o a la seccional aquí de policía que anoche me atendieron muy bien y aceptaron mi denuncia. Me juego a esto para que de una vez por todas terminemos con esto que alguna vez nos pasó, la fuerza se imponía la razón. Tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a que si nos para alguien que sea con las medidas que deben serlo. No puede nunca, lo que dije recién, por ahí mezclo las cosas pero quiero que disculpen por ahí mi mal expresar, mi nerviosismo me supera. No puede ser de que alguien con autoridad mande a la calle a gente así y con un móvil que directamente es un coche robado. No le puedo tener ningún respeto. Tengo un auto chico, de haber tenido una camioneta grande creo que lo lógico hubiese sido pasarlos por encima, ante la duda, ante el riesgo de mi persona o de mi familia, qué es lo que uno tiene que hacer. Si en este momento aparece alguien que me diga qué es lo que tengo que hacer, eso es lo que me gustaría, que alguien me consuele y me diga qué es lo que tengo que hacer. Gracias por ver el video.